Nueva York es la ciudad que literalmente nunca duerme, a juzgar por los reclamos registrados en el último mes en la línea 311, donde aunque parezca insólito, 75 mil quejas fueron por sexo ruidoso de los vecinos. He dormido durante terremotos e incendios, pero no puedo con esto, dice una. Por amor a Dios, detengan estos adictos al sexo, o hacen sonar la cama como si estuvieran en las Olimpiadas, continúan. El condado de Queens es el que más lujuriosos acumula. Seguido de Manhattan. En Yasson High, con un vecino del segundo piso, vecino del segundo piso, eso es tremendo. También me tocó llamar y para poder que lo calmaran, porque eso es terrible. Al parecer, las delgadas paredes de los apartamentos de la Gran Manzana dejan pasar todo tipo de estridencias, incluyendo las aventuras nocturnas de los más libidinosos, quienes de ahora en adelante podrían enfrentar multas de 70 dólares a más de 400 dólares, incluso por su primera falta. Otras infracciones que superen los decibeles tolerables como autos con tubos de escape modificados. Música a todo volumen también serán sancionados con multas más altas. Lo que pasa es que como en las calles de la ciudad transitan carros comerciales, trucks, el ruido es insoportable. Creo que la gente debería ser un poco más consciente, no tocar el cladson cuando no es necesario, en fin, colaborar con la ciudadanía. Y la policía ha dicho que se toman muy en serio estos reclamos de ruido, sin embargo, la mayoría de las investigaciones concluyen con un no se pudo entrar a la vivienda o las personas involucradas se marcharon al hacer una inspección. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.